Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de StarCraft 2. Pero en esta ocasión no estamos con Wings of Liberty, sino como podéis ver, aquí a la izquierda se trata de Heart of the Swarm, o Corazón del Enjambre en castellano. Y lo que vamos a hacer es, pues, proseguir con la campaña donde lo dejamos. Para que refresquéis un poquito la memoria, en Wings of Liberty, Kerrygan, que es esta muchachita de aquí, era la reina de espadas, y al final, gracias al artefacto Selenaga, conseguimos volverla a su forma humana. Y la cosa es saber qué es lo que pasa después, ya que se ve a el señor Jim Raynor saliendo con ella. La señorita está desnuda, muy hot ella, pero bueno, no sabemos qué pasa después, así que vamos con la campaña. La tenemos aquí. Yo ya me lo he pasado en normal. No habéis visto lo del medio, seguramente habrá puesto un cuadradito en medio para que no veáis los spoilers del final. Pero ahí detrás había un resumen divino de lo que pasa durante todo el juego. En fin, vamos pues a jugar en brutal, que me apetece un reto. Tengo ganas de jugarlo en modo brutal. Venga pues, me callo para que disfrutéis del principio. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el enjambre. Los ejércitos sucumbirán. Los ejércitos sucumbirán. ¡Gracias! 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 Ahora, por fin, en este mundo, cumpliré mi... ...venganza. Pues soy... ...la reina... ...de espadas. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Caballeros, el protocolo de ensayo comenzará en dos minutos Aprovecha este experimento Es el último Ahora darnos un minuto De acuerdo Nos largamos esta noche, cariño Bien... Así podremos ir a por Mengs Olvídate de Mengs Olvídate de todo Debes pensar en nosotros Mientras Mengs siga vivo No habrá... No habrá un nosotros Iniciando fase 2 del ensayo ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valeria? Ya te he dicho que no recuerdo nada de mi época como la reina de espadas Debemos averiguar cuánto mutágeno ser queda en tu organismo Agradezco... Agradezco mucho tu colaboración, Kerrigan ¿Y sueles encerrar en celdas de contención a todo el que colabora? Cuando comprobemos que es seguro Te abriré la puerta personalmente Ahora... Concéntrate ¿Lo sientes? ¿Un zángano? ¿En serio quieres que controle una mente, Cer? ¿Sabes lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un entorno seguro Y bueno, por fin tomamos el control Muy bien El siguiente paso es ordenar al zángano que mute en un criadero Como siempre, el trabajo de Blizzard con las cinemáticas, maravilloso, ¿verdad? Al menos a mí me parece maravilloso A ver, espero un momentito que recoloco todo Así que muy bien Lo primero va a ser sencillamente crear Zerlings por ahí Y de hecho, lo que vamos a hacer hoy es esencialmente un tutorial Ya que no va a dar tiempo a mucho más Mañana empezará la chicha, de verdad Y aún así, este tutorial mola un rato, ¿eh? El criadero engendrará más con el tiempo Muy bien, Carga Voy a liberar más zánganos en la sala de pruebas Intenta ordenarles que recolecten esos recursos Pues ya podéis empezar Más adelante nos van a pedir que hagamos Zerlings Y podremos salir con ellos para atacar el laboratorio No os preocupéis, está todo controlado Y solo tendremos que matar robots de seguridad Bien, Carga ¿Puedes mutar más zánganos? Para mutarlos necesito un superamo De acuerdo, por un superamo no pasará nada ¿Y si hago dos o tres o cuatro o cinco? ¿Puedo ser utilizados esperamos para generar más suministros? Los suministros máximos actuales aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla Junto a la cantidad que está utilizando Ya Si no tiene suficientes suministros disponibles No podrá mutar una unidad Voy a sacar un par Que nos van a hacer falta más adelante Recordar que estamos en brutal Así que en brutal hay que andarse con mucho cuidado Pensaba dejarlo aquí, pero sigamos un poco más Muta un zángano en una reserva de reproducción No tenemos todavía suficientes minerales Pero enseguida sí que tendremos Venga Un poquito más Ahora clic izquierdo en mutar en reserva de reproducción La reserva de reproducción permite al criadero mutar larvas en Zerglin Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad? Si Es un entorno continuo La reserva de reproducción está terminada Baja la sala y echa un vistazo Me basta con observar desde aquí, gracias Eso será todo por hoy, Kerrigan Excelente trabajo ¡Lol, no! ¿Te ha gustado? Pues espera a ver esto Voy a crear unos cuantos Zerglin Kerrigan, ¿qué estás haciendo? Poner a prueba tu entorno controlado Qué grande que es Kerrigan Grande y estúpida Ya lo veréis a lo largo de la campaña Muy estúpida Tenemos que mutar 6 Pero vamos a hacer Al menos 12 Antes de salir Más que nada porque Como siempre Bueno, como ya he dicho Al menos en dos ocasiones Estamos en brutal Así que hay que ir con mucho cuidado Y las masas de Zerglin Siempre hacen muchísima pupita Para No te he pedido que crees Zerglin Es lo que tienen los Zerg, Valeria No son previsibles Aborten el experimento Desplieguen robot centinela Para desinfectar las delas País en el subnivel Y activen el erradicador ¡Que no salga nada! Quizás si destruyo tu erradicador Aprenderás a no jugar con los Zerg Si es que ¿A quién se le ocurre, Valerian? Porque yo le diría Que eres un niño mimado Que se cree que tiene el poder De controlar cualquier cosa Fijaros, eh Con todos los que teníamos Y aún así casi caen todos Así que saquemos un par más A ver, vení por aquí todos Tenemos que liberar unos cuantos Zerglin Como objetivo secundario Y por cierto, ya de paso recuerdo No, no recuerdo, no, cuento En este juego no va a haber No va a haber misiones secundarias No vamos a tener misiones secundarias En las que nos den Investigaciones Zerg Investigaciones Protos Y derivados Lo que vamos a tener son Misiones secundarias Que van a mejorar El nivel de Kerrigan Kerrigan tiene niveles Es un héroe que vamos a controlar Casi en todas las misiones E irá subiendo de nivel Entonces, claro Poco a poco Pues irá subiendo El nivel máximo es 70 Aunque por algún extraño motivo Mi Kerrigan De la partida que eche en normal Se quedó a nivel 69 Habiendo completado absolutamente todo Cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar jugar Con las macros Me harán falta Me gusta jugar con las macros Me refiero a ir jugando Pues es el 1 La S La A Y te saco Lo superamos Y eso sin dejar de mirar la pantalla Además de que si quiero jugar multijugador Que hace mucho que no juego en StarCraft Me van a hacer mucha falta El mayor problema es que todavía no tenemos Las macros útiles De verdad Por ejemplo Aquí más adelante Nos darán una macro Que nos permitirá seleccionar A todo el ejército Bueno, de hecho Ya la teníamos En el anterior StarCraft En Wings of Liberty Después de una cierta actualización Nos dieron Todas las macros posibles Vamos a ver Que se junten aquí todos No vamos de recursos Suficientes Venga, va Darme más Zerlings No podemos matarles Corren demasiado Así que ni os lo planteéis No queda personal En el subnivel Hemos perdido El control Compuerta sellada Defensa automatizada De gas Activada La compuerta No se abrirá Hasta que destruya Esas torretas Pues destruyámoslas Ese gas Hace daño A Mr. Glyn Y que vas a hacer Mona Vamos por aquí Ahora por el erradicador Para ir a por el erradicador Tenemos que ir por aquí Así que vamos a ir Primero por aquí Para liberar A estos Zerlings Tan simpaticotes De aquí Muy bien Es una malota Carregan Es una chica mala Habrá que castigarla Aunque esas rastras Que tiene Tiran para atrás No sé a vosotros Pero a mí me tiran para atrás Aunque por lo demás El trajecito que lleva Lleva un buen traje Carregan Que resalta su personalidad Por cierto Ya me entendéis Confío en que no se escuchará mucho Los clics del ratón Ya sabéis Lo tengo ahora mismo Detrás del micro Y el micro De modo que solo me grave a mí Así que Tengo fe en que No lo estaréis escuchando No sé En cualquier caso Luego lo comprobaré Aquí tenemos Zerlings Que se me habían deseleccionado Pero vamos a destruir Primero esto Así se liberan los Zerlings Si tenemos más No lo suficiente Sigo en tu celda de contención Ay Qué río Qué río Qué río Pero qué grande que es Aunque sea de mediana estatura Hombre Esta primera misión Es sencillita La verdad es que yo En normal me saqué Como tres veces más Zerlings Por pura diversión Pero ya veis que se hace Bastante sencilla Ya está Erradicador Destruido Situación Crítica Los Zerg Han tomado el sublimer Tienes suerte De que no hayan matado A nadie Kerrigan La suerte No ha tenido Nada que ver Igual ahora Entiendes Lo peligrosos Que son los Zer Los devolveré A sus celdas Te lo agradezco Abriré tu celda Inmediatamente Por si quieres Venir conmigo La próxima vez Demuestra tus argumentos Pues si os digo Que la primera vez Me costó Poco más de 10 minutos Madre mía En fin Cosas que pasan Fábricas destruidas Una de tres Bueno Esto Creo que luego Me pondré a jugar en normal Y me lo haré en un momentico Esta sección Se tarda poco Lo pondré en normal Que en normal Con la mitad de Zerlings Tiene que poder Hacer eso perfectamente Los logros Son muy sencillitos Así en general Además no hay ninguno Que te pida Hacerlo en difícil O en brutal Así que Todos se pueden hacer En normal Y bueno Ahora una pequeña Conversación Y cortamos Él tomó Él tomó su decisión Yo tomé la mía Deberías haber dejado Que me matara Masacre a millones Siendo la reina De espadas Esa no eras tú Sara Deja atrás el pasado Y centrémonos En salir de aquí Me pondré el traje Y me reuniré contigo En una hora De acuerdo Eso suena bien Bueno Será un poquito Más de una hora De hecho yo diría Yo diría que será Al menos un día En fin Paz Y mucho vicio Nos vemos En el próximo Let's Play De StarCraft 2 Hasta luego